y buenos días muchachones mira esta llavecita que trajeron para que instalara la compraron barata muy baratita se consigue muy barata ahorita online entonces mire son sencillas de 6 pulgadas le decimos nosotros entonces tiene el agua fría el agua caliente ellas ya vienen marcadas vienen con un cosito azulito que quiere decir agua fría el agua caliente y el de la mitad y lo mejor que trae las mangueritas también si no bajo un tipo comparado mangueras hay 15 dólares y todo esa llave nos valió 32 dólares so prácticamente si yo saco el precio de esas dos mangueritas prácticamente esa llave vale 20 dólares yo me parecen muy baratas mira qué fácil es pega presta uno de su acá de la tapita azul la roja la mano izquierda no se les olvide que el agua fría va a la mano derecha y este es el drenaje que también es muy fácil muy fácil de instalar no necesita herramienta solamente lo pone mira pone la gomita y le da vueltas la 6 no necesita semana esto es todo mire lo apretas con la mano estas son las abrazaderas nuevas les ponemos esta abrazadera hasta arriba lo mismo la otra y el de la mitad y después que ya saben con el taladro y lo apretamos facilito muchachos eso no tiene esencia mire lo muestro por debajo para que ya como es de fácil eso son dos mangueras y la otra ya viene conectar viene esa viene la mitad y solamente eso empuja y ella viene el otro se lo empuja y ya no necesita hacerle nada no necesita apretar conectar lo único que conectar es el agua aquí las llavecitas del agua es lo único que hay que conectar el resto no tiene ciencia no tiene sentido y esta es la del agua fría la que va a conectar en este lado mira es agua caliente y esta es el agua fría dos mangueritas el resto solamente son de eso y los dos son y tres tonelitos de arriba aquí le pego una apretadita suave mira muchachos lindo si o no ahí lo dejó ya fácil muy bonito y muy barato